Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de Youtube Vamos con enseñando estructuras nuevas para la B3 Jose, Jose, yo tengo un triple P y no se si me vale para la B3 No te preocupes, te voy a enseñar que si que vale Así que let's go, vale y muy mucho Aquí tenemos la estructura, vale, le damos a T Y te voy a enseñar básicamente como la tengo colocada, vale La tengo colocada así, la puedes poner como te de la gana Pero bueno, la tenemos así En este caso son 3 con goranda porque no lo he puesto con shuriken Pero el shuriken venía mejor que la oramba, vale, en ese caso Si eso déjate una oramba por si tienes que quitar algún debuff o cualquier cosita y listo Vale, las castas que tengan los pecaos es un poco independiente, vale Casi todos los pecaos puros que hayáis comprado van a tener básicamente la misma utilidad, vale Podéis mirar estrategia con telescore y lo otro, pero bueno, eso no os preocupéis Básicamente se basa en tener 3 peces, sería lo más normal Ahora, ¿qué runa le hemos puesto a los peces para tener tanta vida? José, ¿cuánta vida tienen tus peces? Mis peces tienen 720 de vida cada uno de ellos, vale Entonces sería, le metemos la runa esta con 75 para todos Después en el mazo de pescado, como es un pez puro, le vamos a meter todas de vida Todas de vida de más 35, ¿ok? Si sumas 35, 35, 35, 35, 35, más 75, más 75, más 75, te sale 720 más los 320 que tienes del otro Entonces sería, los peces los ponen los 3 exactamente iguales, ¿ok? Misma runa, mismo de esto Y le das para atrás, le das a play y vamos a echarnos una rapidito A ver si nos toca con alguien así Y si no me toca con nadie, pues básicamente te enseño cómo quedaría la estructura con la vida Y corto el vídeo, ¿vale? Esta estructura la llamamos la estructura warrior ¿Por qué? Porque tiene mucho daño y mucho ataque Entonces, independientemente de que no te defiendas, vas a ir a cabezazo Esta es la estructura más fácil que se le podría poner básicamente a lo que viene a ser los becados Yo a los becados nuevos le pondría algo así Porque es lo más fácil No tiene que aprenderse cartas de stun, ni cartas de descarte, ni cartas de nada Simplemente tiene que aprenderse los conceptos básicos que hemos explicado en la guía anterior Que es toda la guía de cómo hacer las cosas básicas De la mecánica de cómo pasar turnos De cómo tiras tus cartas De tu mazo normal de robo Tu pila de descarte Y todas esas cosas ¿Vale? Así que bueno, me va a tocar seguramente con el puto boss Lo podría haber hecho con alguna familia En la de esta para enseñar los rápidos Bueno, da igual Y bueno, y aquí está, ¿vale? Vuestros peces quedarían algo así Así quedarían vuestros peces, ¿ok? Y ya está, nada más chicos Voy a hacer esta partida rápida Y ya pues cierro el vídeo para que no quede muy largo Los nimos podéis aprovecharlo siempre Aquí con el telescop Pues quitáis dos cartitas Vale, usas esta Y ya está Lo guay de esta estrategia es lo que he dicho anteriormente Es mucha vida Mucho daño Y básicamente el enemigo Si no tiene lo mismo que tú Si tú tienes lo que viene a ser 700 por 3 Que vamos a ver cuánto es Son 1800 poco, ¿no? A ver 720 por 3 Tú vas a tener 2160 de vida Es decir, el enemigo para ganarte completamente Tendría que quitarte lo que viene a ser 2160 de vida Es decir, es una burrada Muy poco estean tiene tanto daño Es decir, y calcula Si el daño promedio de cada carta son 65 Lo dividimos entre 65 Nos da 33 golpes que nos tienen que dar Nos tienen que tirar 33 cartas sin escudo Para matarnos 33 cartas Es decir, nos tendría que tirar unas 35 realmente 35 cartas aproximadamente Para matarnos O sea, es una puta locura Así que nada Amigo Amiga de chico Lo dejo aquí el vídeo, ¿vale? Voy a terminar de matar al bichito este yo solo Y espero que te haya gustado la estructura Después vamos a traer estructura de planta, pez, pet También vamos a traer la de termi También vamos a traer la de las bestias También vamos a traer la clásica de bestia, planta, pollo Pero va a ser un poco diferente Y algunas que otras más que hemos creado Que ya son, esas sí son dinámicas para B3, ¿ok? Tienes que separar la dinámica que vamos a mezclar de B2 Que van a ser lo que teníamos de la B2 Usarlo a la B3 para aprovecharlo Y luego Las otras estructuras que estamos creando Ya de B3 específicamente para B3 Para gente que se vaya a comprar los Axis Que se las compren directamente para la B3, ¿ok? Así que bueno Si te ha gustado el vídeo Deja tu like, comparte Y déjate tu comentario Para saber que te ha gustado Nos vemos muy pronto Chao